¿Y qué tú prefieres? ¿Tú prefieres dinero o tú prefieres respeto? Bueno, respeto siempre. El dinero se consigue, si sabes hacerlo, el dinero se consigue. Para mí lo que él hizo fue una falta de respeto. Porque si tú sabes que tú estás usando un tema mío, papi, y no vas a hacer ninguna de esas tres vueltas que te estoy enviando, papi, por lo menos contesta, bro. Si por lo menos hubiese contestado lo que fuera, cualquier excusa que fuera, cabrón, yo lo dejo ahí, ¿me entiendes? Sigue creciendo, pero yo lo tomé como una falta de respeto y yo no voy a dejar que ningún huele de bicho me venga falta de respeto a mí en el género. Ninguno, papi. Estás en Molusco TV. Gracias por estar conmigo todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube. Tú le das a la campanita. Siempre es bueno que comentes de qué parte de Puerto Rico o el mundo me sigues acá en Molusco TV. ¿Qué pasa? Hoy voy a entrevistar a una persona que quería entrevistar hace mucho tiempo y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hablar cuando saques algo. Porque cuando pasa situaciones, es chévere hablar con la persona, pero yo creo que el momento idóneo es cuando esté pasando algo en tu carrera. Y obviamente siempre están pasando cosas en su carrera. Pero lanza EP, está en la calle, un EP de trap. Y obviamente esto va, acuerde con lo mismo que hablé con Anuel hace unas semanas atrás en el podcast, donde él entiende que el trap básicamente va a ser como lo fue en el 2016. Eso vamos a estar hablando con este pana que tiene música nueva en la calle, que la puedes buscar en todas las plataformas. Aquí está Bray Tiago. ¡La bestia! No, papi, Molus. Tío, baby. No, papi, qué lindo tú te ves, caballo. ¿Cómo te mantienes? Igual tú, papi, tú sabes, ¿no? Tenemos que mantenernos lindos siempre. Fresh. Fresh y baby siempre. Fresh. Sin bajarle. Está, cabrón, ser artista está difícil por la vestimenta. O sea, ¿qué tan complicado puede ser el hecho de que todos los días tienes que fijarte en lo que te pones? ¿O tú no eres de esos artistas? Que no se te pueden acabar los outfits y el flow, porque si no se te cae todo. Pero la realidad yo tengo gente que me ayuda con muchas cosas de esas. Yo soy bien piqui para la ropa, ¿no? O sea, depende lo que... O sea, casi todo lo que me pongo queda bien, pero hay cosas que sí, que no, que no entiendes, que yo... ¡Ay, qué huele, vi! ¡Ay, gracias a Dios que yo he rebajado, porque si yo iba a estar bien gordos como antes, me lo hice de delante de este dañarropa, que yo he sido dañarropa toda la vida. A ti todo me queda bien, en verdad que sí, cabrón. A ti todo te queda bien. A ti todo te queda bien, porque cuando tú eres flaquito, todo te queda bien. Sí, a los flacos nos queda todo bien, mano. Yo no... A un gordos, yo no soy gordos ya, pero ha hecho un gordos reciente eso, porque cuando tú eres gordos, a ti nada te queda bien, y eso está bien. ¿Qué hiciste con la ropa vieja a la bota, cabrón? No, 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 yo la poné, la poné. Bueno, estamos hablando, yo la poné aquí, y yo un día doné parte de la iglesia, y una la traje para acá, una pick-up. Y aquí trabaja un par de sábana, un par de sábana y un par de confort. Comen con cojones. Tú lo ves aquello, de repente están todos acostados, viene un cojón de alita, papi, viene un cojón de alita, salen todos como si fueran hormigas. ¡Pum! ¡Pum! Y tenemos... Yo les pongo una máquina de cardio ahí, cabrón, todo el mundo la va a mirar ahí, hasta mal, cabrón. Pero sí, papi, el hecho de ser artista, todo el tiempo tienes que estar buscando... Tú te tienes que vestir, vas de repente para el supermercado, vas de repente a echar gasolina. Tú buscas un outfit, por si acaso alguien te ve... Sí, y fíjate, cada vez que salgo como que con lo primero que encuentro, es cuando más cosas pasan. Ok. Como que a veces salgo, ¿sabes? Como que estoy bien vestido, y salgo, y me bajo en cualquier lugar, y está vacío adentro. O sea, hago lo que voy a hacer rápido y salgo. Y a veces cuando digo, ah, yo voy de aquí a ahí un momentito, rápido, y me pongo cualquier cosa ahí, mira, ahora hay una foto, mira, un video... ¿Entiendes? Es que ya lo cagaron ahí, ¿me entiendes? Cuando te pones lo primero que encuentras, ahí es que te cae todo. Como te ves todo jodido, cabrón. Sí, cabrón, siempre pasa. Y hablo con otros colegas que me dicen lo mismo. Cabrón, me pasa lo mismo, me pongo cualquier cosa, y ahí es que estoy ando bien así calado, y me bajo en el puesto, y el puesto es vacío, no hay nada. Pero tu maniza, cabrón, que te dan todo jodido. No, cabrón, a mí me gusta, yo no tengo, o sea, yo a mí no me... Yo salgo, ¿entiendes? Bien. O sea, a mí no me... Yo corro con la que hay, cabrón. Me visto y ya, y salgo, papi, en fotos, vamos por encima. A mí me encanta eso, en verdad. Verá que tú siempre vienes en PR, ¿verdad? Claro, yo no me mudo aquí. ¿No? No. ¿Esa vuelta de Miami no te gusta? Trabajar. Miami trabajo. Yo voy a Miami a trabajar y regreso, porque es que en verdad no... O sea, no soy yo. Me encanta PR, y tengo a toda mi familia acá, no tengo nada por allá, ¿entiendes? Como que si me voy para allá, es a trabajar, a enfocarme solo, hago lo que tengo que hacer y viro. Espera acá, cuando... Vamos a entrar en el de Yeno, vamos a estar hablando de tu EP, que está en la calle, y vamos a estar hablando también sobre lo de Quevedo, que quiero profundizar en eso, pero con calma y amor. No con... Ahora que todo bajo, porque quisiera que contaras el orden cronológico de cómo ocurrió todo. Ya. Para que tanto los fanáticos de él como los fanáticos tuyos todos entiendan. Claro. Y la cacha en la que hay, y todo el mundo siga viviendo feliz. Claro. Porque aquí fue que arrancó toda esa vuelta. Sí. Y aquí es que voy a hablar por primera vez, y más nunca vuelvo a tocar este tema. Nos hablamos aquí y lo cerramos aquí. Muy bien. Pero quiero hablar de la música y de lo difícil que es mantener y adquirir fanpage. Tú eres uno de los artistas que arrancaste duro, 2016, con el trap, toda la vuelta del trap. Ese corillo, pues ya todo el mundo sabe quién está en ese corillo. Está Manuel, Bad Bunny. Claro. En Oriol, el mismo Anonymous y todas esas vueltas. Mighty. Mighty, aquella época. Un corillo grande. Sí. Pesado. Sí. Donde cogían las pistas cabrón de YouTube y hacían las canciones, y muchas de esas canciones ni siquiera las pudieron monetizar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Anonymous, y él me dice que la canción de Esclava, Esclava, no se cobró un peso. Y tú me enamoraste, la original, que fue la que se pegó, tampoco se cobró un peso. Se vino a cobrar el Rimi porque entiendo que, creo que fue John Hollywood, que firmó a Larry en ese entonces, conocí al productor y lograron sacar un release del Rimi. Y le dieron el permiso de usar la pista y ese fue el que se monetizó. Tú me enamoraste del Rimi y de ahí en adelante fue que se empezó a cobrar la vuelta. Y el que monetiza ese tema es el dueño de la pista. No, 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 nadie monetiza ese tema. Lo monetiza John Hollywood porque tengo entendido que el tema se quedó John Hollywood con él. Sí, pero el remix. El remix. Pero el original. Ah, no, claro, lo colecta él, sí. El original está en mi canal de YouTube. Fue la primera. Pero obviamente está con el signo de dólar y que te lo cobra el dueño de la pista. Claro que sí, claro. Oye, gente, cuando uno empieza a grabar música, tú no tienes la más fucking idea de que tú vas a pegar y bajar un palo. Tú realmente cuando empezaste en el 2000, me imagino que empezaste desde un poco antes, 2015 para allá. 2014. 2014 a grabar. Sí, sí. Pero 2016 que tienes la visibilidad. Sí. Pero yo creo que ninguno de ustedes pensó que iba a explotar de la manera que explotó esos temas que ustedes tiraron. Fíjate, yo sabía que la canción se iba a pegar. Este, yo sabía que la canción se iba a pegar. Yo tenía como un presentimiento único con esa canción. Pero nosotros no sabíamos nada de la vuelta. Eso fue como que la pista era de YouTube y fue como que todo bien a lo loco. Yo fui para Caguas con Larry, grabamos el tema. Después le enseñamos a Brian el día después en el estudio. Y Brian lo escuchó y dijo, Brian tenía esclavos en la calle rompiendo. Y lo escuchó y dijo, nos vamos a montar el verso ahora mismo. Se metió para la cabina y grabó. Y fue como que todo bien rápido y lo soltamos. Este, Molu. Y nosotros vimos los streaming en SoundCloud porque en ese entonces era SoundCloud. Eran 500.000 streaming en una semana. Y cuando nos trepamos a cantar, nosotros lo soltamos, me acuerdo, un jueves o viernes. El fin de semana de arriba nos trepamos a cantar en, ahí en Puerto Nuevo, creo que fue, en Santurce. No recuerdo en qué lugar fue. Nos trepamos a cantar la canción y empezaron a cantar la canción y fue como que, cabrones, ¿qué carajo pasó? Y después teníamos otro show en Señor Frodo al otro día, que creo que era de Brian. Brian nos invitó y cuando pusieron la canción otra vez, era como si ya se la sabían. Era una locura de ahí para adelante las demás historias. Yo, yo lo que creo es que también ustedes fueron muy rápidos. ¿En qué momento tú sientes que se empezó a salir de las manos todo el artistaje? Mano, 16, 17, nosotros estábamos midiéndonos entre nosotros mismos. Eso fue lo que nos jodió, que nos estábamos midiendo a ver quién hacía más, quién tenía más, quién hacía más party, quién podía ser más chavos. Entre ustedes mismos. ¿Quién llegaba primero al corillo con un carro? Eso fue lo que nos jodió a nosotros, porque nosotros nos pusimos a pelear en cierto punto. Lo que hicimos fue separarnos, por muchas cosas, por el ego, por querer más y la real. Yo creo, creo no, mi generación fue la última generación en facturar bien rápido. Nosotros nos buscábamos un ticket semanal en party. Porque estaban los parties de caserío, estaban las discotecas bien prendidas en ese entonces, los proms. Mano, nosotros sin salir de aquí nos buscábamos un ticket semanal, cobrando 2.000, 2.500 pesitos por party. Pero yo recuerdo hacer los ocho, nueve fechas aquí semanales de party, ¿me entiendes? ¿Cuánto dinero mensual, más o menos? De estar pelado, molo, a buscarte 35, 30 para ti, después de pagarle a todo el mundo, para quedarte con ellos. ¿Es el que volaba? No, en verdad, yo siempre he sido bien, tú sabes, bien de esto con el dinero. Ayudaba a mi vieja y lo demás lo gastaba, ¿me entiendes? Pero guardaba también porque yo decía, y si mañana no pasa más nada, ¿me entiendes? Si mañana yo no sigo corriendo, yo siempre tenía esa mentalidad, siempre he vivido con esa mentalidad. Y guardaba a mi chavito, pero también tenía que estar comprándome ropa porque no podía estar repitiendo la ropa para los shows, las tenis, ¿me entiendes? Los gastos, porque como quiera uno empieza a facturar y tus gastos empiezan a cambiar, empiezas a meterte en otros gastos. ¿Tú sabes que el Arigóver en un video dijo que se arrepiente de haber escrito la canción? Tú me enamoraste. Eso es ahora que está cristiano, pero esa canción nos hizo muchas cosas bonitas en nuestra vida y yo difiero de él ahí. Eso es ahora porque él está en la iglesia, ¿me entiendes? Y cuando lo ves en la iglesia versus cómo él era, me imagino que te agrada el hecho de que lo veas distinto. Me alegro, me alegro por él, claro, y amén. O sea, si él está ahí en ese camino ahora mismo, amén. Él sabe que cuenta conmigo para lo que sea, pero en verdad eso es su pensar ahora que esté en la iglesia, pero esa canción nos trae muchas cosas buenas a todos y en su momento todos disfrutamos de eso. Bien interesante y quiero, cabrón, que profundicemos con esto porque esto, hay muchos chamaquitos, cabrón, que obviamente consumen tu música. Yo considero que todos los artistas que logran mantener tu fanbase siempre bien activo y constantemente dándole contenido. Pero diste algo bien importante que ustedes mismos se empezaron a joder y como que de repente se empezaron a envidiar sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente la inmadurez. Ustedes no tienen la capacidad en ese momento. De repente desde cero, usted está grabando para San Claudio y de repente empieza a llegar, cabrón, estamos hablando de 35 mil dólares al mes, 40 mil dólares al mes, de cero. Eso era yo, eso era tú. Buscándose Brian lo mismo, el otro lo mismo. O sea, estábamos buscando un ticket. Sí. Muy bien. Entonces de repente ustedes mismos, tú dices que la vuelta se empezó a joder con ustedes mismos, se empezaron como que observar, ¿Quién carajo llega en este carro? Este cabrón llegó en este porché. Cabrón, vamos a buscar la range. O sea, que cuando tú lo analizas, es una estupidez. Súper. Es ignorancia. Es una inmadurez cabrona. Es ignorancia. Chamaquitos con dinero, haciendo dinero. Lo han hablado ahora de que pasó el tiempo. ¿Y cómo fue que empezó? O sea, ¿cómo empezó? O simplemente comenzó la envidia y a mitad de camino se dieron cuenta de lo pendejo que estaban siendo. No, nos vinimos a dar cuenta, si te soy honesto, moru. Hace como un año. Año y medio que mantenemos una buena relación todos. O sea, que nos vemos y no es ni de música que hablamos. Cabrón, dime. Vamos a darnos algo, dale. Vamos, damos algo, bebemos algo, damos mierda y podemos estar tranquilos, ¿entiendes? Y ya eso, los primeros tres, cuatro años no nos podíamos ni ver. En verdad era... ¿A quién era el menos que tú soportabas en aquel momento? Fíjate, yo nunca tuve nada personal con ninguno. Fue como que llegó un momento que yo dije, cabrón o yo, ellos, ¿entiendes? Yo tengo que sacar también, ¿sabes? Yo me puse para lo mío, me separé del corillo y dije, yo voy a hacer la vuelta mía porque yo no voy a estar corriendo por la presión de que hay que... ¿No entiendes? Yo no estoy en eso. Yo siempre he tenido mi mente para lo que yo voy a hacer y para dónde yo voy. Yo me desligué del corillo y me puse a hacer mis temas y fue cuando, en verdad, gracias a Dios, cuando mejor me fue, en verdad. Me fue cabrón, me fue súper hijo de puta porque me saqué toda esa mala vibra del lado y yo dije, estos cabrones van a aprender, ¿me entiendes? Nosotros vamos a aprender, vamos a madurar y cuando maduremos, pues volvemos y nos sentamos. Ahora mismo yo tengo una súper relación con Brian. Brian y yo no nos llevábamos muy bien. Brian y yo era papi... Brian Myers. Sí, Brian y yo éramos y al sol de hoy... Brother, cabrón, lo llamamos, habló con él, kiqueo con él. Baja para mi estudio, voy para el estudio de él. Pero Brian era el más jovencito de todos. Brian era el más nene, cabrón. Ya, sigue siendo el más nene, obviamente. No, no, claro, porque no es que pausó para cumplir el año, pero para tratar de llegar a usted, pero lo que sí quiere decir es que era, me imagino que era el más inmaduro del corillo. Y ese cabrón fue el primero que arrancó a facturar y a pegar, ¿no entiendes? Fue como que, cabrón... Pero nosotros fuimos una generación que digan lo que digan. Vimos mucho dinero rápido y nos volvimos locos. ¿Qué hubieras hecho distinto? Este, guau, buena pregunta. Hubiese hecho muchas cosas dentro de mi carrera personalmente, yo, en momentos claves que necesito hacerlo y no lo hice por pensar que iba a seguir... ¿Cómo te explico? Hay veces que es ahora o nunca, ¿entiendes? Y esas cosas, pues, yo las dejé pasar. Hubieron oportunidades que dejé pasar por... Por ponerlo... Vamos a ponerlo así, por ego. O por cosas que... Creyéndome que, ¿entiendes? Y al tiempo fue que entendí que dije, diablo, hubiese hecho eso. Eh, tú hubiese hecho eso otro. Diablo, me ofrecieron eso y no lo hice. Qué huele, bicho. ¿Me entiendes? Esas cosas... Son fueron las cosas que con el tiempo aprendí, pero uno las aprende a cantazo limpio, amor. Uno no aprende... ¿No entiendes? Eh, a cantazo. Y con mi equipo de trabajo, que siempre he tenido el mismo equipo de trabajo y me muero con ellos porque yo he hecho mis negocios bien y estoy tranquilo. Tu equipo de trabajo y tú aprendieron... Tú en el camino aprendiste a ser artista y tu equipo de trabajo también a manejar. Sí, y a cantar. O sea, que ustedes estaban aprendiendo todos juntos a la vez. Todo el mundo a la vez. Y evidente, de los errores se sigue aprendiendo. Claro. Si lo quieres decir, qué oportunidad grande dejaste pasar por ego. Porque, volvemos, tú tienes un montón de cualidades. Tú eres un tipo, y lo voy a decir, va a sonar gracioso. Pero es la verdad. Tú eres un tipo que te ves bien. Es bonito. La chaca, ¿no? Vistes bien, haces buena música, las nenas que quedan contigo, los panas que quedan contigo, y tú tienes todas esas cualidades a tu favor. Cuando ibas a cantar, tenés a la vez del público. Obviamente no tienes el chip de la capacidad de la edad por la edad. Y el ego se descontrola. El ego siempre es bueno, siempre obviamente es necesario. Eso es lo que te da la seguridad para tu poder realmente hacer lo que hacemos. Claro. O sea, uno tiene su ego, pero tiene que mantenerlo controlado. Pero a esa edad, con todo ese dinero, esa facturación, todos esos temas, toda la gente diciéndote y dándotela. Porque tú tienes un montón de mamonas al lado diciendo, papi, tú estás duro. Y todo, tú lo empiezas a creer. ¿Qué oportunidad llegó en ese momento que tú me acabas de decir que la rechazaste por ego? Una que tú te acuerdes y te duela de tuya mano. Es verdad, yo dejé pasar esta por todas. Fueron muchas cosas de colaboraciones, de canciones que tal vez me hubiesen puesto en otro panorama. Y pegó. Canciones que pegó y no te montaste. Dime una, cabrón, para yo morirme aquí. Este, ya, cabrón, que yo me acuerde ahora, fueron muchas, pero que me acuerde ahora… Que te invitaron para un remix de esta… Ah, remix de… Ya yo lo dije, le había dicho que iba a ser el primero en grabar, era el de pa' mí, pa' mí remix. Pero eso fue ya mucho después. Ya yo había… En verdad yo no tiré en ese remix porque no quería, era porque en verdad estaba bien pillado de tiempo y tenía cosas que hacer. Ok. Y ellos querían como que tienes que hacerlo ya porque ya lo estoy… O sea, ya, tiene que ser ya porque todo el mundo va a matar esta semana y vamos para encima. Y me salí. Pero te voy a ser honesto, muchas cosas de tal vez hasta del mismo manejo que yo no me dejaba llevar. Que yo decía, no, macho, ¿qué voy a hacer yo eso? No, no, no. Entonces tenía que venir mi… O sea, mi gente más cercana, mera, vamos a hacer esto porque yo me trancaba y era… No. Y después veía a otra gente hacerlo y decía, diablo, cabrón. Y me lo dijeron que lo hiciera y no lo hice. Y esos son los detallitos que, entiendes, que, pues, que te suman. Te suman o te restan, ¿entiendes? Y los dejé pasar. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos que este es un trabajo completamente normal como… Como cualquier otro. Hay que meterle, hay que levantarse temprano, hay que acostarse tarde, hay que grabar, hay que meterle en el estudio, hay que josear. Esto es… Yo veo muchos chamaquitos que me dicen, no, que yo… Te gusta trabajar es lo primero que les pregunto a muchos de ellos porque esto es un trabajo que es bien sacrificado. Y cuando tú estás ajorado de verdad que estás prendido, no tienes break para nada, no tienes break para ver a tu familia, no tienes break para verte con tus panas o el basque, no tienes… Papi, es jodón. Yo he llegado a un momento que me deprimí y todo porque pasaba más tiempo solo que… Pasaba tiempo con mi gente que era mi crew, pero llega un momento que te… Papi, te hace falta tu familia, te hace falta tu casa, te hace falta… Y eso te vuelve loco, en cierto punto te vuelve… Más el estrés del trabajo, que mira, que tienes que montar para tantos temas, que tienes que entregarle esto, que tienes video, que tienes entrevistas. Es una carrera bien jodona. Porque fue de cero a más, fue de cero a más, ¿entiendes? Entonces, yo me he sentado con un montón de artistas que todos me han dicho, cabrón, que de una manera u otra se han deprimido, que se han sentido solos. Artista que me diga a mí, al sol de hoy, que no se haya deprimido, no se lo creo. Todos los artistas han tenido depresiones, todos. Es imposible, es imposible. Y aún así tú puedes estar en tu pic, tú puedes estar, que te puedes estar yendo súper cabrón y yo siento que es cuando peor te sientes. Es cuando peor te sientes, cuando más cabrón te estoy viendo, cuando más estás facturando, es cuando más vacío te sientes y cuando tú dices, diálogo, ¿qué carajo es esto? ¿Esto es? Por eso fue que yo, en cierto punto, dije, cuando me empezó a ir súper bien, porque súper, me refiero a súper bien, después dije, esto es. O sea, esto realmente es. No, pues yo voy a mantener un balance, voy a tener tiempo para compartir con mi familia, voy a tener tiempo para grabar, voy a organizar mi vida, ¿entiendes? Porque esto es. Más dinero, más problemas, como decía Vicky. No, no, no. Mientras más factura, papi, más problemas vienen, más cosas locas te... Que son cosas que tú dices, ¿qué carajo es esto? O sea, hasta tú... Yo tengo una familia bella, la amo, pero hasta con gente que te rodean, que son tuyos, que tú dices, ¿Pri, qué es esto, Pri, Pri? ¿Pri de cuándo acá, entiendes? ¿De cuándo acá esto se tornó, se suychó de una manera u otra y... Y, mano, tienes que empezar hasta a zapatear gente de tu lado, aunque tú no lo quieras, molo, eso es triste, cabrón. Tener que sacarte gente de tu lado, que tú dices, Ya, cabrón, no te puedo tener al lado mío, por más que te quiero y te amo, ¿no entiendes? Y ya se acabó, ¿entiendes? Por muchas cosas. Sí, yo... No tienes que profundizar ahí, porque lo menos que es delicado, porque es gente, familia, pero yo lo puedo entender, que gente que llega de repente de familia y que sí te quieren y te adoran, pero cuando ven el negocio y la vuelta, cambian. Y entonces empiezan a buscarte la vuelta, no porque realmente tú eres familia, sino porque tienes un interés detrás. Tristemente. Estoy describiendo justamente cómo debe ser. Tristemente, tristemente, tristemente. Sí, cabrón, porque es obvio. Y aparte de eso, gente que ya tenías a tu lado. Sí, cambiaron. Que cambiaron. Porque ellos entienden que ahora tengo un interés monetario en los de este pan. Claro. Entonces, pues, cabrón, ya no estás conmigo porque me quieres, cabrón, estás conmigo por un interés y cambiaste tú también. Papi, ya cuando eso pasa, molo, ya... Y en cierto punto, tienes que aprender a bregar con eso, porque yo pensaba que decía, diablo, cabrón, como yo brego con esto, ¿entiendes? Es algo delicado sacar gente que tú quieres de tu lado, o sea, es algo loco, ¿me entiendes? Tienes que, pues, aprender a bregar con eso y tener la mentalidad de, ya, tengo un capítulo en mi vida y esta persona estuvo hasta aquí, vamos de aquí para adelante, porque te suma, porque te resta. ¿Cuándo fue ese día? Descríbeme ese día cuando tú de repente estás solo o de repente estás con gente viendo a tu alrededor. Yo imagino que tú hubo que haber días, por ejemplo, grabando videos, o de repente grabando, qué sé yo, tienes un evento o lo que sea, tú estás parado aquí y cada una de esas personas son en tu equipo de trabajo y tú estás viendo acá, mira, habrá y esto, mira, habrá y esto, mira, habrá y te hago, mira, lo otro, pam, 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 y tú... No, por carajo. Tú te empiezas a dar cuenta por detalle. Ah, aquí pasó esto. Ya este, ya, ya no, antes estaba pendiente a cosas así, ya no lo está. Antes yo tenía que, por pedirte un ejemplo, cuando empiezan a soltar el trabajo y ya es como que ando con el tipo y ya... ¿Y por qué familia tienen en Miguel? Sí, pasa, pasa. ¿Me entiendes? Pasa, eso pasa mucho. Cuando te diste cuenta que realmente, anda por carajo, empezaste a analizar, ¿esto era lo que yo quería? Porque, volvemos, solamente el que ha pegado, solamente el que ha entrado en el mundo del artista sabe el mierdero que es esto. Y siempre yo, o sea, la gente no tiene ni idea de lo que es ser un artista, simplemente ven lo bonito que ustedes le presentan a través de las redes sociales, pero cuando esas redes sociales están apagadas, cuando tú estás solo en tu casa, realmente ser artista tienes un gran beneficio, pero no es tan cool como la gente piensa. Sí, yo si me muero y vuelvo bien asco, lo hago de nuevo. A mí me encanta la música, yo amo la música. Pero lo que representa... El negocio son otros 20 pesos. Ah, ¿no es negocio? Bueno, el negocio es complicado. Y bregar con los personajes de, tú sabes, de la industria es un poco complicado. Pero si me muero y vuelvo bien asco, lo hago de nuevo. Sí, pero me estabas diciendo... Bueno, mira, me estabas diciendo... Y vuelvo a nacer. Esto es, me estabas diciendo esto es. O sea, me imagino que tú en un momento dado de ajoro, que te están presionando porque salgan las cosas, puñete, esto es. Esto es. O sea, ¿en qué momento justamente...? No hay aparte de eso, tener tus metas como que llegar a un cierto punto y decir, ok, me estoy ando bien, estoy bien, los míos están bien, está todo el mundo bien, está todo el mundo alegre, todo el mundo contento. Y tú sentirte, no sentirte. Tú no sentirte. ¿En qué momento te lo dejaste disfrutar? Porque esto tú tienes que disfrutarte, esta pendeja. O sea, el medio... Yo creo que fue en pandemia que yo me senté, que tuve tiempo y dije... Como que no era ni por el ajoro, era como que... Estoy. O sea, y... Y como que tú sabes muchas cosas que pasaron, moro. Es un detalle bien loco, pero... Lo triste es eso, lo que te digo, llegar y decir esto es, ahí tienes que empezar a balancearte. Cuando tú te das cuenta que el dinero y de verdad la fama no te llena, eso no te llena. La real, eso nunca te va a llenar. El que me diga a mí que el dinero lo llena y que la fama lo llena es un mentiroso. Eso no es así. Tú estabas lleno de... Tú tenías billetes y estabas todo jodido por dentro. Deprimido, cabrón, la mayoría. Oye, pregúntale a cualquier artista. Y cuando empecé a crear mi balance y a saber diferenciar las cosas, a saber a qué pichar, a qué no, a con qué coger lucha, con qué no, con esto. Papi, balanceé, ¿me entiendes? Yo estoy ready para darle 20 años más de carrera, pero en aquel entonces nadie me explicó a mí cómo carajo hacer, cómo carajo ver a bregar con eso. No, pero es que es difícil porque también estaban aprendiendo todo el mundo. Entonces, si yo me puedo sentar a hablar con cualquiera de mi cruz, me van a escuchar, pero tú te tienes que sentar con un artista. Yo me tenía que sentar con alguien que ya había pasado por eso para que me dijera, no, era nada que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. O sea, es que tú te puedes desahogar con la gente, pero nadie te va a poder dar un consejo sobre eso si no lo ha vivido. Yo no lo he vivido. Definitivo. Tú sabes que recientemente entrevisté a Rafa Papá porque estábamos hablando de la música y me dice, molu, ya yo no sé identificar lo que es un éxito de tanta música que está saliendo. Es verdad. Entonces, papi, tengo, tenemos un problema. Oye, el radar se te pone más difícil. O es que no sabes lo que se va a pegar, es que está saturada. La música está demasiado saturada, demasiado. Muchas cosas pasando. Entonces, aparte de la música, papi, las redes. Tú tienes que estar, tú tienes que estar en un bochincho todo el tiempo, tú tienes que estar en una joda, todo el tiempo, algo que tiene que estar pasando contigo para que la gente te sienta. Oye, yo he visto comentarios de gente diciendo que hay artistas que están apagados que tú dices, cabrón, ¿en serio? Simplemente porque no lo sienten en un bochincho, no lo sienten. Pasándoles algo malo en su carrera, ¿entiendes? Esto se ha convertido como que, cabrón, un morbo. Tienes que estar en una loquera, un revolú para que la gente diga, oh, lo carajo, estás pegado. Y a lo mejor no estás ni sacando música, pero estás en un bochincho metido en una loquera. Que eso es más triste y ya la gente no está ni pendiente de verte. Sí, lo que pasa es que de repente la canción tiene que ir a acorde con una película. Con una historia de algo. Exacto, exacto. Y lo sé porque yo hago eso todos los días. O sea, yo lo hago todos los días y ahora mismo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo grande de alguien masivo que todo el mundo sabe quién es. Shakira tiene, literalmente Shakira ahora mismo, tiene un reality de su separación con Piqué. Ella empezó haciendo lo de la canción con Te Felicito con Raúl Alejandro, luego hizo la monotonía con Ozuna, luego entonces tiró la session con el Bizarrap, entonces ahora tira esta que es despidiéndose de España, cerrando la casa, el ciclo. Y las canciones son buenas, están cabronas, pero hay una película alrededor. Hay algo pasando. O sea, hoy día tú no puedes lanzar una canción por lanzarla porque se te jodió. Eso te encabrona. No, fíjate, con por lo menos ese ejemplo que me pusiste de Shakira, en verdad ya lo está haciendo para mí perfecto, porque le está sacando la vuelta de lo negativo, está sacando lo positivo. No, pero está haciendo a otro nivel. A otro nivel. De lo negativo que tienes en tu vida le está sacando lo positivo. Eso está perfecto. Pero ahora yo digo, mantenerte en eso. Tú sabes que en cuatro meses ella busque otra vuelta a hacer otra, ¿me entiendes? Que ella busque como que eso no va a pasar en ella, porque yo siento que ella no es artista de eso. Pero ella aprovechó lo malo para sacarle el provecho a eso. Ahora, hay otros artistas que no, cabrón, que están todo el tiempo en bochinche, en bochinche, ¿me entiendes? En 20 cosas, cabrón. Y eso sí está bufeado, pero la gente ya no le está haciendo tanto caso a la música de verdad, y música buena. Yo escucho música de chamaquitos nuevos que yo digo, ¡Ea puñeta! Y de artistas ya establecido que tú dices, ¡Wow! ¡Qué temón! Pero no está en una controversia, no está en un bochinche. Hay muchos temas que se pierden, cabrón. A ver que hay un artista sacando, por ejemplo, tú sacas este EP ahora. Sacaste el EP de trap. Yo creo que un EP está bien. ¿Cuántos temas son estos? Ocho. Ocho temas. Está bien. Estás ahí picoteando para un disco. Eso es un tema más como un disco, ¿verdad? Yo creo que ya lo cuentan como disco. ¿Verdad que sí? Después de ocho. Pero es un EP, sí. Sí. Pero a veces, por ejemplo, yo veo artistas tirando discos de 18, 20 canciones. Son canciones perdidas. Se pierden. Se pierden muchas canciones. Y muchos temas, cabrón. Cuando tú de repente te metes a escuchar el tema de verdad. Está, cabrón. Hay temas que digo, hermano, este tema se perdió. Y se pierde. Pero que en cada producción hay dinero. Dinero, tiempo. Tiempo del artista de estudio. Yo, papi, terminar una canción. Terminar una canción que tú le des play y digas, estás ready. Toma tiempo. Toma mucho tiempo. Mezclar, masterizar. Que si las baterías no me gustan. Que si las melodías. Que cambia esto. La voz no me gustó como quedó. Volví y mezcla. Veinte cosas. Trap Vibes se llama el... Trap Vibes, sí. Hablar un poquito del EP. A mí me encantó. A mí me encantó. Yo, las canciones que he escuchado, creo que, no sé, corrígeme, pero es trap. Pero hay una variedad dentro del mismo trap. O sea, todo tiene como un vibe distinto. Por eso le puse trap Vibes. Porque todas las canciones tienen un vibe diferente. Y cuando se acaba la entrevista que lo escuchan, todo el que está viendo la entrevista, se va a dar cuenta que es un tema, ¿sabes? Cuando lo escuchas con la secuencia, te vas a dar cuenta que es un vibe diferente cada canción. Hablame ahí. Tienes colaboraciones. Tienes la colaboración con Noriel. Obviamente todo el mundo sabe lo que Noriel ha vivido en los últimos años. Sí. Ha lanzado música. Está haciendo sus cosas. Está haciendo su vuelta. Sí. Lo tienes de regreso, como la receta original del 2016, así como lo dicen en el tema. ¿Cómo se siente regresar a esa vuelta de nuevo? Súper. Me siento en casa. Esa es la cancha mía. La cancha mía, la cancha de él y de todos nosotros. ¿Entiendes? Me encanta el trap. Yo vengo de ahí, ¿entiendes? Aunque yo hago otras cosas. Yo me he mantenido haciendo danza el reggaetone. Yo hago de todo, pero ¿entiendes? Me encanta, me la vivo el trap. Para mí, yo amo el trap, ¿entiendes? Me dan a escoger ahora mismo entre tres pistas, ponme un trap primero y después hacemos las otras. Para curarme primero y después hacemos las otras. Sí, te notas. Pero que te notas bien cómodo en cada pista. Es que le di tanto tiempo, ¿entiendes? Yo estuve tres años que no hacía más nada que era eso. Tres años, cuatro años dándole. Pero hay un beat que nunca le has dado, o sea, dentro del trap y el estilo del trap. ¿Hay algo que hiciste distinto en este EP? O sea, en cuestión de ritmo, en cuestión de maneras de cómo tirar los versos y toda la vuelta. Ah, claro, sí, sí, claro. Le metí un sazoncito diferente. Tú sabes, actualizado siempre con el flow muy de ahora, porque obviamente el flow de antes, sí, sigue siendo el flow de antes y tiré dos, tres temas en ese flow, pero también obviamente le doy con el flow de ahora también, porque la voz no se escucha igual, el delivery no es igual, la seguridad no es la misma, ¿entiendes? Los chamaquitos de hoy están en una vuelta distinta. Entonces, para cacharlo, ¿cómo se les hace difícil? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo es la tarea y cómo es la asignación para tratar de...? Porque los chamaquitos de hoy, tú sabes... Chamaquitos estamos hablando de 16, 17. Sí, papi, 14, 15, 16 años que están en una vuelta distinta a los que están los de 20 y pico. Tengo tres sobrinos. Siéntense ahí, cabrón. Esos son los verdaderos, los verdaderos bandidos. Esos son los que saben. ¿Está bueno? Dime, ¿quién está? ¿Quién no? ¿Quién sí? Ya. Ya yo sé qué es lo que hay. Muy bien. Y mi sobrinito es... El mayor es un fiebrú. Y sabe mucho, tiene buen oído. Y yo le pregunto. Y yo le pongo las canciones y él las escucha, él sabe. Tiene un... Tú sabes, cuando un chamaquito te dice que algo está bueno, algo está bueno, punto. Tienes que hacerle caso. Yo siempre sigo así. Un palo. Hay un tema que se llama Helen que la gente... Hablando del morbo, ¿no? Hablando del morbo. Este... Y hablando de... Bueno, si pues cachas las cosas, no las cachas. Yo lo caché rápido. Este tema se llama Helen. Vamos a empezar preguntándote a gente lo de este tema. Lo escuché como dos veces. La palabra réplica la escuché. ¿Quién es réplica? No, yo digo réplica de... Como que... Son mis réplicas. Muchas... Tú sabes, de la generación del trap, 2016, si tú te fijas, el único que cantaba era yo. El único cantadito siempre para las babies que cantaba era... En melodía. En melodía era yo. Ok, ok, ok. Se aclara el que se vayan a molestar. Sí, sí, no, no. Y chanteaba, y chanteaba, y chanteaba en mi flow, pero en melodía. El Maire es un chanteador. Claro. Este, Brian fue chanteador. Todos ellos fueron chanteadores. Este... Y tú podías hacer core y verso. Claro. Y de ahí en adelante han salido muchos que yo los escucho y sé que, tú sabes, que hay un braithiago ahí detrás de ellos. Inspirado. Y normal. Eso es parte de a mí. Me inspiraron otros artistas cuando yo empecé. Muchos artistas. Yo escuchaba mucho a Zion y Lennon. Zion en los coros. Era... Cuando yo arranqué, me decían, diálogo, es que tú cantas los cores y una de mis inspiraciones era él. Alcángel también. Cuando yo estaba en Intermedia, Alcángel era... ¿Entiendes? Alcángel acaba de pegarse y eso era... Yo quemaba las canciones. Le daba duro. Yo tengo inspiraciones también. ¿Que Alcángel no es un fenómeno? En el sentido de que el cabrón ahora está en su mejor momento que antes. Claro. Eso no hay que discutirlo. Yo lo miré a la cara a Solís y se lo dije. ¿Mira, tú crees? Él, yo creo que él no se lo cree, pero sí. Yo pienso que él no está pendiente a eso, por eso es que está ahí donde está. Él trabaja porque le gusta. Ey. Pero él sabe que está ahí. Él no es pendejo. Él lo debe sentir. Ahora mismo en este pique de su carrera él lo ve. Tipo legendario ya, un tipo que marcó. Son contratos con marcas que él no lo lograba antes por su manera de ser. Yo siento que ahora le están dando el mérito que él se merece y eso pasa. Alcángel. Muchos artistas que caminan muchos años y están infravalorados. Alcángel siempre ha tenido su valor, pero yo siento que ahora ahora sí le están dando el valor que Alcángel se merece. Premios. Este, que salió los otros días los premios. Muchas cosas que antes en su carrera estaban pasando. Presentación que yo dije puta en lo que no me latino. Cantó por amar a ciegas después de cuántos años. Puf. Que ese tema yo decía, pues, el Cángel no canta por amar a ciegas los benditos premios. El tipo estaba cuando en aquel entonces. Tú sabes, ahora es que tú te das cuenta y te dice, el tipo está en la posición que está porque se mantuvo trabajando y obviamente es un caballo le mete cabrón. Pero yo soy de los que creo que tuvo que cantar con amar a ciegas en el momento que la tuvo que cantar porque justamente cuando yo lo vi fue perfecto. Maduro ya. El performer en completo como él luce físicamente, de la ropa, su mentalidad. Yo creo que ese era el momento porque ahí realmente le hizo honor al tema. Claro. Entiende. Yo estaba bien seguro del mismo. Por eso es que dicen que en el momento de Dios es perfecto le tocó ahí, papi, ahora es que está. Van cinco años que grabaste el Netflix, cabrón, un tema que, un tema, o sea, un tema con Bad Bunny, cinco años, cuando tú ves, de cinco años para acá todo lo que ha pasado en la música. ¿De qué te ríes, cabrón? Que es verdad, cabrón, grabé hace cinco años ese tema. Cabrón, o sea, no, volvemos porque... El tema sigue haciendo unos números ridículos lo que pasa. Entonces, de repente son cinco años, cabrón, y parece que fue ayer, pero el tiempo pasa volando, cabrón. Fueron temas que marcaron, en verdad, esos fueron temas que marcaron. Súper. Súper, súper. Como también ves el fenómeno de Bad Bunny en lo que está pasando con él y con la música que ayuda muchísimo, ¿no? Tú me imagino que... Eso, claro, eso nos da un, tú sabes, un torque a nosotros en el lado de acá increíble, ¿entiendes? Eso... Y ojalá y le sigan saliendo las cosas como están. Yo me alegro cada vez que lo veo rompiendo así, cabrón, eso nos trae más chavos a todos nosotros. ¿Tú lo oíste venir? Nosotros sabíamos ya porque, fíjate, Bad Bunny fue el último, yo siento que Bad Bunny fue el último de la generación de nosotros en entrar cuando lo coge Luyan y Luyan fue al estudio nosotros a que grabáramos en Me Mata que por eso es que sale Netflix porque yo grabé en Me Mata y él grabó en Netflix, ¿entiendes? Ok, como que tú me das uno y yo te doy uno que así siempre se supone que sea. No se pierdan esos códigos, yo te doy un tema y tú me das un tema. Porque se equivocan, ¿entiendes? Uno les graba, se prenden y después, mira, voy, ¿entiendes? Te pelieron. No, no, tienen que estar claros, no, a mí no me importa, ¿entiendes? Si lo hacen, lo hacen, perfecto, pero siempre ha sido así el código es, nosotros siempre, por lo menos yo y muchos colegas míos mantenemos esa ética de que tú me grabo y yo te grabo. Claro. Tú me tiras para un tema y yo te tiro para un tema. Con Noriel lo hice, él tiró en el EP y me dijo, cabrón, estoy terminando mi disco, manda. Pues yo siempre lo vi venir porque nosotros cometimos muchos errores, que era lo que estábamos hablando ahorita, Molu, demasiados errores y Luyan los corrigió con Balboni, cabrón, y obviamente Balboni iba a ser un fenómeno, pero muchos de los errores que nosotros cometimos ellos no los cometieron y ahí fue que fue la diferencia. Balboni siempre se vio grande desde el principio, siempre, nunca se vio chiquito, nunca se vio menor que nadie ni nada, siempre se vio desde que Luyan lo cogió y cuando él nos dice, no, que tengo este chamaquito y ya no, yo había visto Balboni un montón de veces cantando en por allá por Vega Baja, en Prom y Jodienda que nos contrataban, recuerdo una vez que fuimos para allá para la isla, no recuerdo, un campo trepado y cuando llegamos él estaba cantando y después nos tocaba nosotros cantar y ya el trape en su apogeo y meses después lo coge Luyan y cuando lo coge Luyan que Luyan me habló en el estudio de lo que iban a hacer que me enseñó tú no vives así, el video tú no vives así, mi mara, voy a salir la semana que viene con esto, que yo lo vi, yo dije, nosotros no estábamos haciendo ni video, papi, que yo vi el video con Arcángel, yo dije, no papi, eso yo lo hice allí con los muchachos, prendimos la cámara y le dimos, yo dije, anda pa' el carajo y nosotros no estamos haciendo ni video, papi, rompieron hacerle video a todos los temas que sacaban y mi mara, llegamos un millón de videos, le metió la presión a todo el mundo porque nosotros estábamos prendidos pero nadie estaba pensando en eso, yo no estaba pensando lo que me buscaba semanal, sacar dos mil pesitos, tres mil pesitos para hacer un video del próximo tema que fuera a sacarme, o sea, invertir en su carrera, y yo estoy seguro que él solo a lo mejor no lo hubiese pensado, lo tenía un tipo al lado cabrón que pues, y obviamente pues él es un fenómeno, cabrón, él iba a hacer lo que iba a hacer, eso estaba escrito, pero no cometieron muchos errores que cometimos nosotros. Qué duro, a mí me gusta que estés diciendo todo lo que estás diciendo para que la gente que está viviendo, a mí las entrevistas que yo tengo con artistas como ustedes que han pasado y han vivido tanto y de repente pueden, hermano, ser honestos con ustedes mismos y con la gente, hermano, cometimos errores, que la gente que está allá afuera los caches, entiende, porque automáticamente. Los chamaquitos nuevos, lo que te dije ahorita de las peleas. Y papi. Y eso que estamos hablando ahora, esos rompen generaciones y pueden llegar a ser grandes si se juntan y se mantienen unidos, que es difícil, yo no digo que lo puedan hacer, que no lo puedan hacer, pero lo pueden hacer. Mantener la armonía y la paz en cierto punto lo pueden hacer. Que al final del día, el consejo final es que dejen de pelear por mierda, por estupideces. Si el problema es el problema de algo que tú dices, no, el problema no se puede resolver, pues que no se resuelve y ya hay cada cuerpo al su lado, pero a veces, papi, la mayoría de las peleas del género son por bobería, el 95% son por bobería, por estupideces. Aunque tú dices, en serio. En esta canción de... No, papi, estoy viendo aquí las notas que tengo, el éxito asesina, papi. O sea, no todo el mundo tiene un puto tema con Darrell, Darill, y Yanky, Ozuna, ya no es el cabrón. Sí, cabrón. Cabrón, ese tema todavía, ese tema tiene que tener unos números cabrones todavía. Pero fíjate, mira, en el trap fue, en el trap fueron varios, varios, y en el Dancer cuando salió fue Te Boté y Asesina fueron esos dos temas los más prendidos. Eso es un hit, todo un himno. Eso es un hitazo, claro, eso es un tema de por vida. Y la mayoría de mis temas han sido así en ese entonces fueron, es que fueron en cadena, fueron muchas canciones corridas, que ahí a lo que te digo, cuando, ya antes de Asesina ya yo tenía varios éxitos, ya había cabrones mundiales, ya yo estaba saliendo mucho para Latinoamérica, ya yo estaba viendo otro tipo de mundo. Claro. Ya yo estaba empezando a conocer lo que era el facturaje digital porque yo no tenía firmado un disquero con nadie, ¿entiendes? Yo estaba con mi equipo de trabajo que son mi familia, papi, los cheques llegaban y yo veía lo que yo hacía digital, cabrón, y yo decía, me estoy buscando esto en los shows, más esto, digital, una locura, ahí, cabrón, es jodón, ¿entiendes? Sí, sí, cabrón, y canalizarte ese dinero, tú llegas al momento que piensas, anda, tengo fucking poder, mamenme en el bicho. Sí, cabrón. ¿Cuántas veces dijiste mamenme en el bicho y de repente dijiste que no? El dinero es tuyo, pero controlado, o sea, las tarjetas controladas porque si no, papi, te vuelve, te baja todo el que, papi. Papi, cabrón, pero tú, así mismo cuando tú no cobras dinero, así mismo mañana te vas a quiebre y te cagaste encima, hermano. Te han quedado pelado gente billonaria, aunque se quede pelado uno con dos o tres milloncitos que uno puede hacer. Bueno, Mike Tyson se jodió, cabrón, Mike Tyson ganó más de 500 millones de dólares en sus peleas, cabrón. Tuvo que rehacer su vida. Iverson, Iverson, ¿cuánto hizo Iverson? Alan Iverson, papi, que piensas que no te vas a pelar, que vas a seguir en ese pique de toda tu vida y no es así. Ahí está la canción que estábamos hablando ahorita que se llama Ellen dentro del LP. Sí. Vamos a entrar a hablar del tema de Quevedo porque aquí literalmente tú mencionas a Quevedo. Yo voy a repetir las palabras textuales porque me toca a mí y no quiero que tú lo hagas porque tú lo haces en el tema que la gente cache el tema y lo voy a y lo streame. Yo no lo mencione. Bueno, yo tengo 43 años. Esa es la canción, yo no menciono. Esa es la esa es la de Molo. Molo de esto, yo escucho la canción y que los comentarios dejen ahí las opiniones. Si lo menciono, no lo menciono. Ok, van a buscar el EP de Braithiago. Van a buscar la canción Helen, el tema Helen. Búsquenlo. Y que digan. Y en el primer verso subanlo. El segundo. ¿El segundo? Sí, le voy a dar más pistas al segundo. Mira para allá. Búsquen el segundo verso. Papá por ahí. Fuera, ok. En Molusco TV arrancó el momento cuando yo entrevisté a Cholongo donde él estaba recibiendo el caso tuyo con Quevedo. Él lo dijo aquí. Ese clip cogió millones de views, no tan solo en mis redes sociales, la entrevista no tan solo cogió miles y miles de views aquí en Molusco TV, sino a través de un montón de plataformas que cubren las noticias de reggaetón a nivel de Argentina. Quevedo tiene un fan base en Argentina grande, obviamente en España. Quevedo se hizo muy famoso con su sesión con Visa Rap y la canción de Quédate que incluso llegó hasta en la radio. La canción se convirtió en una canción mainstream. Y eso es un hit. Eso es un mega hit, un mega palo. Claro. Quevedo, por cierto, que me parece que es un gran artista y me encanta cómo canta, me encanta para leer sus canciones. Pero de repente salió que él había utilizado un pedazo de una de tus canciones en una canción de Sin Pedir Permiso. Estoy contándole el orden cronológico de los hechos para que la gente más o menos lo tenga a su lado. La cosa es que Cholongo dice aquí que han intentado comunicarse con la gente del equipo de trabajo de Quevedo y que no había aparecido. Él también relata que tú y Quevedo tuvieron ciertas comunicaciones por Instagram, por DM, pero se quedó en nada de la noche a la mañana que Bevedo cambia el verso de la canción, la baja de todas las plataformas y subo un nuevo verso con el tema que para mi entender y la entender de gente que sabe de la música, no soy yo, no sé de música, que fue peor hacer ese movimiento que sentarse con el equipo para negociar con todo el porcentaje y el negocio que sea. Yo sé que lo más importante es que se salió tanto y tanto de contexto todo que los fanáticos de Quevedo porque los seres humanos comunes y corrientes que no saben de la música tienen un problema. Es que hablan de todo pero saben de nada y si tú no sabes de esto pues mejor tú traes gente que sepa y que te lo puedan hablar. Por eso yo tengo muchos colaboradores dentro de mi plataforma. Yo no lo sé, yo tengo la pregunta, tú contestas. Entonces de repente la gente empezó a decir ah pero es un homenaje, déjalo ahí y yo no mamabicho no, está bonito, suena 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 con una cosa bien chula el homenaje no, pero eso es un pedazo de una canción. Eso alguien lo escribió, eso tiene derechos de autor, eso se supone que tú pidas permiso para ponerlo en tu canción. Eso no es así o cómo tú te vas a sentir, siempre le hago el ejemplo a la gente, cómo tú te vas a sentir que mañana tú escribas una canción y venga un artista lo utiliza y no te paga ni un solo centavo de algo que tú escribiste. Siempre se la viro a los fanáticos para que lo logren entender. A ver si pueden entenderlo un poquito. Entonces, yo aprovechando la coyuntura que estamos hablando de tu EP, que está bien duro, que lo busquen, que la que haya hablado un rato contigo, a mí siempre me encanta hablar contigo, pero hermano, yo creo que lo único que puedo hablar realmente con el orden cronológico de los hechos que pasó con Quevedo y cómo te masacraron muchos de los fanáticos injustamente, injustamente. Claro. Yo entraba a tu cuenta de Instagram y me parecía bien injusto porque tú en ningún momento hablaste y tú nunca te defendiste, cabrón. Yo dije, bueno, qué sé yo, hiciste jalguito, pero la realidad del caso es que nunca tuviste la oportunidad como esta de poder hablarle la vuelta. Claro. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo te das cuenta de todo? Primero que nada, con él no hay nada personal. Esto no es nada personal, nunca había nada personal. Eh, wow, ¿por dónde empiezo? Nosotros teníamos contacto. Eh, había contacto de ambas partes, de hecho, hasta con su equipo de trabajo hubo contacto. Eh, la gente piensa que fue como que, ah, no quiso grabar contigo y hiciste. Eso no pasó así, ¿entiendes? Eso nunca pasó así. Las cosas pasaron como que, tú sabes, yo estaba en España de gira y una persona que me llevó a Gran Canaria, que tengo un público hoy en Gran Canaria que me quieren muchísimo, que es de dónde es Quevedo. Me dijo, mira, tú conoces a fulanito, escucha. Y yo, claro. Mira, yo conozco al manejador, me contacta con el manejador y tuvimos conversaciones por WhatsApp. Habíamos hablado y Poli más, el de Chile. Yo tengo una canción con Poli y hablando con Poli en España, que de hecho estábamos por allá cuando soltamos la canción, me dijo, este, que le gustaría que Quevedo fuera parte de la canción en aquel entonces. Yo le dije, mira, de casualidad me habían presentado una parte de su equipo de trabajo de hacerle el acercamiento por Poli porque yo tampoco estaba buscando eso. Y lo hago. Y nada, ellos me dicen que estaban montando su álbum, que sí, que les dieron unos días, que estaban un poco ajorados, pero que estaban montando su álbum. Y yo le dije, mira, tranquilo, yo entiendo que cuando tú estás montando un álbum, el estrés está súper en high y tú estás ocupado, estás envuelto en tu proyecto. Y le dije, mira, cualquier cosa que necesiten del álbum me dejan saber que de hecho ese tema es parte del álbum de él. Y, brother, este, pasó el tiempo y sale la canción. ¿Y esa canción supone que tú ibas a salir? No, 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 sale la canción de Lichu. De Lichu. Ajá, sale esa canción y yo la veo, me la enseñan y yo dije, está bien, no pasa nada, ¿me entiendes? Porque yo no estoy buscando como que en mi mentalidad nunca estuvo eso de, yo tengo contacto con el chamaco, pues nada, salió la canción, yo estaba haciendo esa semana, yo estaba grabando unas cosas y estaba ocupado, la canción tuvo como dos semanas corriendo, nadie dijo nada y como que, y yo habló con mi equipo de trabajo y fue como que, nada, mira, normal, pasó eso, soltaron la canción, vamos a hablar con ellos y vamos a ver de qué manera, tú sabes, se habla la vuelta y se, y yo le dije, no, hombre, es que yo estaba de campamento, me fui de campamento, a mí me gusta irme de campamento a grabar música nueva, a traer productor y a grabar música nueva, monté, monté unas, unas dos, tres referencias y, brother, le escribí por el DM, humildemente, mira, dímelo, brother, lo vio rápido, mira, dímelo, qué hay, papi, tiene el mismo número, sí, le envié un whatsapp, oye, brother, sin compromiso, ¿me entiendes? no era obligatorio, fue sin compromiso, mira, papi, estoy haciendo el álbum y me gustaría que fueras parte del álbum, si te parece alguno de estos tres temas, monté tres referencias, vamos para encima, si te gusta, y si no, también, papi, no es sin compromiso, le puse en el mensaje, y brother, nada, se quedó ahí la conversación, ¿y qué tú prefieres? ¿tú prefieres dinero o tú prefieres respeto? un respeto siempre, el dinero se consigue, si sabes hacerlo, el dinero se consigue, para mí lo que él hizo fue una falta de respeto, porque si tú sabes, que tú estás usando un tema mío, papi, y no vas a hacer ninguna de esas tres vueltas que te estoy enviando, papi, por lo menos contesta, brother, si por lo menos hubiese contestado lo que fuera, cualquier excusa que fuera, cabrón, yo lo dejo ahí, ¿me entiendes? Y, y al sol de hoy, cabrón, nunca ha habido una demanda, él no se la ha demandado, ni nada, ¿me entiendes? Eso fue un sustito para que él aprenda, ¿entiendes? Tenemos que hablarlo como quiera, pero, para mí fue una falta de respeto lo que hizo él y lo que hizo ese equipo de trabajo, y entonces, después de eso, este, se sale lo de Cholongo y, yo nunca había dicho nada, porque yo de las redes nunca he sido de ponerme a discutir por redes ni poner cosas en las redes para que se malinterpreten, y, él puso un tweet, me enviaron un tweet que puso, luego después lo borraron, no sé qué pasó, porque no estoy pendiente del Twitter, no entró mucho el Twitter, este, él diciendo que había hecho un homenaje, entonces, cabrón, eso, hacerte la víctima, ¿entiendes? Me estás tirando tu fanaticada porque si a tu fanaticada me cayó, ah, cabrón, lo que te están haciendo es un homenaje, que tú, que quitaste la canción, que por qué hiciste eso, joder, malagradecido, y fue como que, cabrón, malagradecido, homenaje, cuando yo este tipo yo estoy hablando con él y ni siquiera tiene la decencia de contestarle, ah, cuando exploté el Revolu, ahí empezaron a llamar, ahí querían hablar, ¿entiendes? Es too late, brother, para hablar, porque tú estás faltando el respeto y oye, tú lo que tenías que, papi, tú lo que tenías que decirme era, brother, voy a hacer esto en mi disco, perfecto, mi rey, déle para encima, tú tienes mi aprobación por un mensaje de texto, yo nunca te voy a decir a ti, ah, como estás haciendo eso, tienes que entonces zumbarme, si ese era el miedo. Si tú estás dispuesto a no cobrar ni un solo centavo por ese pedacito, o de repente, mira, vamos a ver. No, si él me hubiese dicho en aquel entonces, mera, bro, voy a hacer esto que va a ser parte de mi disco, le digo, papi, meta mano, déle para encima, seguro que sí, tienes mi permiso, es más, si tú quieres, yo cojo el coro mío viejo de la capela mía vieja y te lo enví, si lo quieres poner ahí, que te veas hasta más cabrón, te veas hasta más grande, y papi, y si me vas a dar, lo que me vayas a dar del porciento del pulching, porque papi, es lo legal, es lo que se supone que se haga. Claro, me da lo que tú quieras, papi, y no hay que firmar ningún papel ni nada, va por encima, sigue creciendo, pero yo lo tomé como una falta de respeto y yo no voy a dejar que ningún huele de bicho me venga falta de respeto a mí en el género, ninguno, papi, ninguno, entiende, que a mí que me falte el respeto, papi, ya, la línea, entiende, se la pongo de una, yo, legal, de abogados, ni nada, entiende, fue como que papi, pues no te podemos tener contacto, pues buscamos entonces que tu equipo de trabajo y en mi hijo hablen y ya, y busquemos la manera de resolver la situación, eso fue todo. Sí, porque Punto G, la canción de Punto G, ¿y qué tema cogió? Entiende, no coge un tema mío, coge un clásico de trap, entiende, y lo usa, está bien, papi, perfecto, te quedó cabrón, me gustó lo que hiciste, pero borro, corre los canales, pida permiso, te ves bonito, te ves fino, eso son porquerías, brother, eso no se hace, y yo no lo digo que él lo haya hecho él, pero tú tienes un equipo de trabajo detrás que te tienen que decir y una disquera que te tienen que decir, papi, tenemos que hablar con esa gente para pedir permiso, yo pido permiso, si al sol de hoy, yo voy a usar aunque sea una voz, en el EP, yo tengo una voz de una persona que sale, papi, permiso, mira brother, mira, pues aquí está y llega un acuerdo con él, le doy su porciento y le envié dinero porque papi, así es que se supone que se haga las cosas porque estoy usando aunque sea tu voz, tú no que el tipo ni canta, pero estoy usando su voz, el negocio, así es, papi, así es el negocio, por eso se creó esa estructura, y eso es bueno que le sirva el de experiencia a él, ¿me entiende? y a su equipo de trabajo que tienen que correr los canales y ya, eso es todo, yo no tengo nada personal con él, ni con su equipo de trabajo ni nada, pero vuelvo y te repito, a mí ninguno me va a venir a faltar el respeto. O sea, te encojonó el hecho de que te puso a sus fanáticos en contra, porque cuando tú dices homenaje y obviamente el fanático a lo que dije al principio, desconocen cómo se trabaja el mundo de la música, desconocen la vuelta, automáticamente ellos piensan, me están haciendo homenaje, eres un malagradecido. ¿Le hubiese gustado que yo cogiera el tema con Visa, Rapper Core y lo cantara en uno de mis temas y dijera que es un homenaje? ¿Qué hubiese pasado ahí, la demanda del diablo me hubiesen dado? Se han quitado todo. Y para que sepan, yo no he demandado a nadie, tú el que se llenó la boca hablando mierda y no hay ninguna demanda con nadie. Y no vas a demandar. Se está hablando, ninguna demanda se está hablando porque lo justo es lo justo, ¿me entiendes? Y ya. Se está hablando. Si las cosas hubiesen corrido por el canal, ¿qué era? Papi, nada de esto estuviese pasando. Porque él lanzó el tema pero cuando se lanzó el disco sacó la canción sin la partecita. Ahí aceptaron que lo plagiaron. Entonces, aparte de eso, la controversia que tuvo la canción le metió más vivo a la canción de él, ¿me entiendes? Pero la gente buscó la canción. Claro. Cuando yo me había visto un bochinche mío así. No, nunca. Así, así o no? Y le reventó y eso cogió la canción y también le metió otro. So que papi, la vuelta la sacaste. Ese es el tema que los facturo ahora. Los facturo yo. Me llega un cheque. A mí no me llega un cheque de eso. ¿Entiendes? So que ellos sacaron su vuelta y amén, papi, que vayan bien y les deseo el éxito del mundo. Pero que papi, que aprendan de eso y que corren los canales y que para la próxima pidan su permiso, papi, que es lo que, es lo que, es lo que, oye, los homenajes, si de verdad eran un homenaje, los homenajes no se hacen así, maldito. Si de verdad tú me homenajeas a mí, cabrón, tú me entiendes, cabrón, claro, ahora dime, papi, sí, somos grandes ya. Claro. Somos grandes ya. Eso era, eso era otra cosa y había otras cosas pasando y pues. Y papi, yo tengo muchos años ya gracias a Dios y he tenido una carrera que Dios me ha guiado por el camino correcto, ¿entiendes? Y yo nunca he tenido que, cabrón, yo he grabo con, con los durotes, ¿entiendes? Tengo temas con los duros y yo soy una de las torres del movimiento, el de 2016 en adelante, cabrón. Eso no es un homenaje, papi, tú corre, tú corre la fina y ya, pídelo y ya, mera, bro, seguro. A mí me, ese tema lo cogieron una vez para, para otra cosa. Mera, que vamos a hacerlo aquí. Dale, este mano, encima, cabrón, ¿qué? Tico, estás de tranquilo, dale, papi, pero por lo menos me lo dijiste. Ya, yo no voy a ir después de, mera, cabrón, déme lo echado, y me mandale eso. Y ya yo lo sé que tú lo vas a hacer. Yo te doy mi permiso, yo te doy mi palabra, ¿me entiendes? Yo te doy, dale pa'lante. Y a lo que voy, póngase en la posición de cualquiera, papi, que te cojan algo que sea tuyo, cabrón, que te lo cojan y te lo usen. Te vas a encojonar, molo, no te va a gustar. Y, vuelvo y te repito, no era ni pa' hacer música, era solamente el, el gesto de, mera, ya, no pa' encima, no pa' sona, se quedó ahí. Y cuando te veas con qué vedo. No, papi friendly, oye, oye, ¿qué pasa? No, el negocio es una cosa, o sea, el personal es otra. Y como dije antes de empezar a hablar de él, este, brother, no hay nada personal, ni lo va a ver personal, ¿entiendes? Eso no, eso no, eso no va a cruzar de un lado a otro, yo no voy a, yo no tengo esa mentalidad. Hubiese sido en otros años atrás, tal vez sí, por mi ignorancia, tal vez sí, hubiese que, ah, se cago, voy a dejar dos bimbazos, ¿entiendes? Pero eso no va a pasar, ¿entiendes? Yo no, yo no estoy en eso ya, yo no soy ese tipo y, y nada, yo estoy seguro que él ha aprendido de eso y a lo mejor cuando nos veamos ni, mira, dime, se habla a la vuelta y ya y, él y yo nunca hemos tenido, después que pasó el revolú, pues nos trataron, pero ya yo no quería y en ese entonces yo dije, nada, ya no, ya déjalo ahí. O sea, intentaron como que contestarlo y conectarlo. Sí, nos trataron de poner a hablar hasta él mismo y se lo acercamiento, pero ya en verdad, yo quiero que si vamos a tener una conversación, la tengamos de frente, cabrón, y no es algo que sea bien, oh, ya lo cabrón, van a hablar de algo bien. No, brother, mera, ya a lo mejor te vas ocupado, no sé, pero que te sirva de experiencia, papi, para la próxima. Y a los fanáticos, tú sabes que no se dejen como que sin saber hablar, disparar por las redes, porque vi muchos, muchos, y hasta, o sea, gente de aquí que no sabe, que cabrón, eso está mal hecho, ¿entiendes? Eso está mal hecho y no se le puede permitir a nadie que roban el trabajo de nadie, cabrón, ya, punto. ¿Qué es lo próximo de Briteago? Papi, tengo el EP, este, tengo mi álbum listo, tengo otro álbum con un colega mío que no va a dar muchos detalles, porque, este, eso está ahí a tentativo para ver cuando lo soltamos, va a salir este año, pero, papi, dándole, en verdad, molo, estoy bien, tengo, disfrutándome de mi familia, haciendo lo que me gusta, viviéndome la música, en uno de mis mejores momentos, brother. Qué duro, qué duro. Y se te nota en ese emblante, cabrón. Te nota como más tranquilo. Sí, cabrón, Como que estás más chill, más relax, como que no estás como que, tú sabes, con tanto estrés y tanta mierda. Sí, sí, yo creo que la última vez que nos vimos, yo estaba, tenía muchas cosas arriba, tenía un par de cosas pasando bien locas. Buenas y malas, pero las más malas, qué buenas. Gracias, cabrón, por estar conmigo un rato aquí, brother. Sigue rompiendo, busquen el disco, el peste en la calle, así que ya tú sabes. Gracias a ti. Siempre, cabrón, entonces, esta es tu casa aquí en el canal, siempre va a ser un placer el caballo, vamos por encima, lo que usted necesite, tú me dices de uno. La bestia, habrá y te hago con nosotros, corillo. Es la que hay, en la casa de Modusco TV, Che Coro.